Cambiar la emisora de radio, discutir con la pareja o mirar lo que están haciendo los niños en el asiento trasero son distracciones muy breves pero que suponen mucho ante un accidente, ¿no es así José? Exacto, todo el mundo habla de las distracciones, pero nosotros la ventaja que tenemos es que aquí la podemos ver físicamente y lo que vamos a hacer ahora es eso, ver lo que supone distraerse solo medio segundo. Bueno Rebeca, pues fíjate, vamos a hacer la frenada a 50, con los obstáculos cuando aparecen, tiramos suave y nos paramos sin ningún problema. Ahora vamos a probar hacerlo igual pero despistándonos ese medio segundo y ese medio segundo aquí lo conseguimos, como te comentaba, modificando el tiempo que tardan los obstáculos en aparecer. Mira, como te comentaba, ahora mismo esto está programado para que aparezca el obstáculo un segundo y una décima después de entrar en la pista deslizante. Lo que vamos a hacer nosotros ahora para simular esa distracción que tú has tenido es añadirle medio segundo más. Es como si tú te hubieras distraído por cualquier motivo y reaccionaras medio segundo más tarde de lo que deberías. Simplemente vamos a añadirle esas cinco décimas y vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a ver ahora qué ocurre con ese medio segundo que nos hemos despistado. Vamos a la misma velocidad que antes y cuando aparece el obstáculo, ahí va, demasiado tarde. Fíjate la diferencia, medio segundo más tarde implica frenar, pues a 50 km hora que íbamos, implica frenar 7 metros más tarde, los que hubiéramos necesitado para habernos salvado del accidente. Cuando vayas en el coche no puedes perder ni un segundo de tu atención en lo que pasa en la carretera y a tu alrededor, no lo olvides.